Habana 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 Hasta cierto punto, las casas de La Habana Vieja son un misterio. Recientemente, cuando se realizó un calendario anual para La Habana, me preguntaron qué colocar. El artista me ha dicho, ¿qué le parece a usted colocar puertas? Y me pareció muy bien. Redacté a propósito una nota. ¿Qué hay detrás de cada puerta? ¿Qué oculta cada casa? ¿Qué misterio conserva cada familia? ¿Cómo han adecuado su medio ambiente a sus propios deseos? Estamos en una casa histórica que perteneció a uno de los hombres más importantes de la historia de La Habana y de Cuba. Un hombre que recibió por sus servicios múltiples decoraciones y reconocimientos. El hombre que, en la sala principal del Cabildo de La Habana, pronunció su histórico discurso sobre la agricultura, que marcó una inflexión en el destino del país. Que señaló la esclavitud como necesidad de la clase dominante para acumular riqueza y para mover una industria que, a pesar de su creciente modernidad, se basaba en las fuerzas productivas explotadas de los esclavos traídos de África. Sin embargo, separemos en este momento brevemente lo social, lo conceptual de esta herencia que nos pertenece a todos. El primer acercamiento que tuvo el Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador al inmueble de Amargura número 65 fue en el año 1995. A raíz de unos trabajos constructivos que estaban efectuando en este lugar los vecinos que vivían acá, apareció en esta zona del patio fragmentos de cerámica del siglo XVII y XVIII. Ya después, en el 2001, cuando la Oficina del Historiador interviene el inmueble, sí viene un equipo del gabinete y, bueno, empiezan a hacer trabajo descubriéndose en el 2008 el gran ajive que estaba en este lugar. Es una obra de tipología constructiva 2, donde se encuentran los muros de manpuesto, tapial, ladrillo, combinados con los entrepisos y cubiertas de viguetas de madera y tabla azul. Fueron momentos muy difíciles, pues entramos en un lugar donde conocíamos poco de estructura de madera, sino de estructura de hormigón e iniciamos los trabajos correspondientes a restaurar las cubiertas, los entrepisos de madera, cubiertas de parilera, todos los muros. Construimos un muro de 70 centímetros en el fondo de la obra, cosa no normal en la ingeniería civil, muy pocas veces lo hemos hecho, donde se encuentra lleno de arcos con estructuras solamente las vigas de cierre de madera. Una casa pequeña, repito, donde las columnas se pueden tocar prácticamente con la punta de los dedos, donde los arcos, más bien escarzanos que de medio punto, han tenido vitrales, como demuestran las huellas, que los puntales altos de esta galería con pies derechos de madera indican la existencia de velas o toldos que en un determinado momento permitían la oscuridad o la penumbra grata dentro de la casa. Pensar que siempre en el piso superior o piso noble se llevaba la vida familiar y esa vida requería cierta privacidad, las huellas de un entresuelo que siempre existe, ese entresuelo en el cual la servidumbre o quizás un portero o alguien cuidaba de abrir la cancela que permitía el acceso por la cómoda escalera a la planta alta. Salvamos muchas timbas originales de la casa, la cubierta, por ejemplo, del salón de la primera crujía, casi todas las cubiertas en primera crujía fueron salvadas por nosotros, cubiertas originales. Mantenemos muchos elementos originales de la casa que pudimos lograr salvar. Pues esta casa pasó por varias intervenciones, entre ellos muchos vecinos que vivieron aquí, porque fue como en un momento determinado fue Ciudadela antes de entrar nosotros, que acabaron, que no cuidaron, que no respetaron el valor histórico, social, patrimonial que tiene la casa. La fachada hubo que intervenirla muy seriamente porque estaba en un deterioro totalmente muy mala y se fue trabajando poco a poco hasta llevarla ya a su plenitud, que es la cual vemos. No puedo negar que sentí miedo al enfrentarme a una obra de esta envergadura, de este valor, pero bueno, hoy ya ven que estamos terminando, que estamos muy contentos, que todo nos ha salido de la mejor manera posible. Vamos a ver cómo se descubrió en la planta superior un mural maravilloso, como pocos se han visto en la ciudad de La Habana Antigua. Un mural que, bajo la influencia de lo que ocurría en esa época en Pompeya y Herculano, fue, entre comillas, tropicalizado, cuando se determina crear bucólicos paisajes, en los cuales peñones, puentes, pequeñas casas o castillos, árboles, entre los cuales aparecen unas formas tan bellas, tan románticas, que nos permiten imaginar cómo sería, en un momento oportuno, la vida en esta casa. En el caso del segundo y tercer nivel, eran los que presentaban decoraciones murales, incluso en su escalera, en las habitaciones y galerías. En el caso de la escalera que conecta la primera planta con la segunda, se descubrió una pintura mural realizada mal alzada, en la que nos atreveríamos a adaptarla a finales del siglo XVIII y principios del XIX, por la técnica con que se ejecutó y la manera de manejar el color. Esta pintura se encontraba en muy mal estado, pero los vestigios que se pudieron rescatar se encontraban protegidos por pinturas superpuestas. La pintura tiene una gran calidad en cuanto a técnica de ejecución y en cuanto a manejo del color, y por supuesto en cuanto a su magnitud. El equipo de pintura mural se dio la tarea hace ya algún tiempo de realizar un inventario de toda la pintura mural existente en los espacios domésticos de lo que fuera la antigua zona murallada de La Habana Vieja, y podemos asegurar que murales como este son muy pocos con esta calidad en cuanto al color y en cuanto a su magnitud. La primera medida que tomó el equipo de pintura mural para evitar el peligro inminente que tenía esta pintura de perderse fue la de realizarle bandas de protección a fin de que el enlucido no siguiera perdiéndose y por ende la capa pictórica. Luego nos dimos a la tarea de limpiar el área de trabajo, los escombros y los desechos orgánicos que tenía, y realizamos una medición entre las vigas del techo y un levantamiento de daños de reverso del mural, determinando que tanto la cubierta y el reverso del mural estaban en muy mal estado y fueron las fuentes principales por donde la humedad deterioró la pintura mural. El equipo de pintura mural realizó un informe detallado que incluía desde registro fotográfico, levantamientos de daños, capas de pinturas existentes, hasta una investigación histórica del inmueble y los materiales necesarios para gestionar de esta manera y comenzar el rescate de estas pinturas murales. Realmente esto ha sido uno de los hallazgos excepcionales, no solo de la casa, sino en cuanto al tema de la pintura mural se refiere en Cuba. Esta vista desde un puente, una vista desde un puente con unas columnas neoclásicas donde se ve todo lo que sucede en la campiña. Hay escenas de personas pescando, de personas cazando, hay una negra que va con su cría y una cesta de que viene de lavar su ropa en el río. Es decir, es todo un documento de principio del siglo XIX que es cuando se cree que se haya hecho este gran mural y que esta zona haya correspondido a una especie de comedor, un comedor fresco de verano, muy cercano al área que se descubrió donde estaba la cocina y estaba lo que era la descarga de los residuales o baño o común aquí en la planta alta hacia la letrina de la parte baja. Pero en la construcción civil necesitamos fundamentalmente los restauradores buscar los ejemplos porque muy pocas veces se conservan planos de estas casas tal y como fueron presentados para su aprobación o construcción. Por lo general, los adarifes o maestros de obra tenían un vasto conocimiento constructivo. Les venía de la historia, fundamentalmente del sur de España, que ejerció una influencia tan poderosa sobre la arquitectura de Cuba, de La Habana y en general del Caribe. En particular, debo decir que en estas casas vamos a ver todo un proceso de evolución que sin embargo gira sobre un diseño original y sobre una gran personalidad de la historia. Una casa pequeña, si se quiere, que no nos da la idea del palacio, pero sí de ese pequeño alcázar que estuvo todo él decorado, minuciosamente decorado por los pintores que formando una escuela seguramente, diseñaban para cada casa objetivos que se parecen unos a otros, pero que siempre son diferentes. Esas motivaciones las han descubierto los restauradores y nos han permitido, dejando a veces una huella de una sobre otra, estudiar cómo evolucionó el gusto de las personas, cómo se manifestó la influencia del arte, de las costumbres y hasta la imitación de otras viviendas y residencias en las cuales se había tenido un gran éxito. Ahora recorramos la bella casa, la hermosa casa. Veamos o tengamos por última vez un encuentro con sus restauradores, los que amorosamente han cuidado cada detalle, cada piedra de este bello edificio. Bajemos con el arqueólogo a la parte subterránea, donde aljibe, fosa seguramente y lugar para recoger todas las aguas de la casa, trabajaron los maestros constructores con extraordinario detalle, quizás bajo la exigencia de un propietario cuya carroza podía entrar en cualquier momento por esa rampa bonita que recuerda una tipología muy marcada de las casas de La Habana. Vuelven los martillos neumáticos sobre la ciudad Un cigarrillo encendido dibuja la silueta de un hombre que el destino volverá a metal. Es hombre, es sueño, viejo niño, la Habana es su carruce, en donde giran los misterios de una ciudad que desnude el esqueleto cada amanecer. Y sueña campanas, portales con alas, y alza los brazos divinos, al sol que saca la luz, viejas cicatrices, de muros y adoquines que al final son como espejos, huellas reflejos de un sentimiento leal del tiempo. Y sueña campanas, portales con alas, y alza los brazos divinos, al sol que saca la luz, viejas cicatrices, viejas cicatrices, de muros y adoquines que al final son como espejos, huellas reflejos, huellas reflejos de un sentimiento leal del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!